Dios, qué hermosa te ves María Antonieta Alba Luperdi es uno de los personajes que destacan en medio de esta crisis Y creo que en estos momentos el país es donde más nos necesita Nos necesita, necesita nuestro compromiso, necesita nuestro empuje para salir adelante Sin necesidad de adornar discursos, con eficiencia comunicativa Sencilla en sus apariciones y luciendo detalles que la ciudadanía aplaude Un pequeño dije del mapa del Perú cuelga de su cuello Como principal joya Juro Mónica bastante bien, es clara, es didáctica, es simpática Además se da el tiempo de pasearse por canales de televisión Para explicar a la mayor cantidad de gente que se pueda Lo que está tratando de hacer el gobierno para que la gente entienda Quizá radica ahí el éxito en el desempeño de esta joven ministra de 35 años Que ha roto el molde del ceremonioso, complicado y hasta par con ministro de economía y finanzas Que abundan en nuestra historia reciente A mediados de los ochentas iniciamos una etapa oscura en la economía del país Por decirlo menos y con bondad fue catastrófico lo hecho por García y compañía Así recordamos a personajes como Luis Alba Castro, Abel Salinas o César Vázquez Bazán Los ministros durante la hiperinflación, colas y dolor El primer gobierno de Alan García fue el primer apocalipsis que yo recuerdo haber vivido Después de eso pensé que no iba a pasar nada peor Fíjate en la situación en la que está Y de verdad que tenemos la suerte de estar con un gobierno como este Que con todos sus defectos, con todos sus errores En situaciones de crisis reacciona bien En momentos críticos, cruciales como el actual El gobierno se vuelve funcional Y en el gobierno de Fujimori el ministro del paquetazo Juan Carlos Hurtado Miller Y su invocación al todopoderoso como planteamiento económico Que Dios nos ayude Porque tú escuchabas antes a un Hurtado Miller Y no necesariamente le querías cuando decía que Dios nos ayude Sí, claro, menos a Básquez Bazán Y a otros dan Ojalá, ojalá que esta línea De combate, aguerrida, audaz Porque las medidas que se están tomando son bastante audaces Continúen Carlos Boloña, Víctor Joyguay, Calmet El régimen fujimorista PPK, Zavala y más durante el gobierno de Toledo Cornejo, Mercedes Arauz En el segundo gobierno aprista Son los rostros que muchos recuerdan en este frío ministerio Convertido hoy en un ministerio más empático y comunicativo si se quiere A mí me da mucha confianza María Antonita Alba No la conozco Pero por sus obras Y hechos Y acciones Estamos ante una ministra Joven Sensata Inteligente Práctica Que te inspira confianza Y eso En un momento como el que estamos viviendo A nivel global Es importantísimo El acierto en la toma de medidas radicales El tino en la elección de buenos ministros Es lo que se le reconoce a este ejecutivo Y entre los personajes descoyantes ¡Gracias!